Vamos a hablar con Cecilia Flashland, que es la directora de Canal Encuentro, para que nos cuente de qué se trata esta película, por qué lo han hecho y desgranar un poco la historia. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. No, un placer. Mientras veía en YouTube parte del documental de Iria, pensaba todo lo que está sucediendo en estos días, en esta semana, que tantos lugares comunes transita y poco se lo puede desgranar, ¿no? Se habla del negacionismo y se hablan así con esta liviandad. Y bueno, pero después nos vamos a detener en eso. Pero me gustaría que nos cuentes por qué ha decidido Canal Encuentro ponerle arte a esta historia. Mira, el documental que estrenamos vinculado al caso Romero tiene detrás una historia, que es una historia por un lado de lucha, de quien fue su viudo, quien es su viudo, Gabriel Gervas. Y a la vez tiene detrás un ejemplo de cuando el Estado construye con responsabilidad y construye bien. ¿Por qué? Porque el caso de Octavio Romero es un caso que la justicia abandonó, es un caso que el Estado abandonó, y que producto de la lucha de Gabriel llegó hasta la instancia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gabriel está representado por dos asociaciones de la sociedad civil, que son la Fundación de Igualdad y ASIC, que lograron, con un muy buen tratamiento de este caso, llevarlo hasta la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice a nosotros como Estado Nacional que efectivamente no hemos hecho lo necesario para investigar un caso que está muy centrado en un crimen de odio por una identidad sexogenérica. Y se llega a un acuerdo amistoso entre los demandantes, Gabriel, a través de la Fundación de Igualdad y ASIC, y el Estado Nacional. Ese acuerdo amistoso da como resultado que el Estado se compromete a una serie de acciones. Algunas tienen que ver con efectivamente accionar la posibilidad de que haya justicia de este caso. Y otras acciones tienen que ver con una dimensión de reparación simbólica en relación a la memoria de Octavio. Y como parte de eso, el Estado propone que Canal Encuentro, como su canal educativo, su canal pensado para las aulas, haga este documental. Para nosotros era una responsabilidad enorme, porque entiendo que se elige Canal Encuentro por el compromiso que tiene con la agenda de derechos humanos, y también por la enorme capacidad de la realización audiovisual que tiene. Y bueno, entonces quedamos comprometidos con la responsabilidad y también con el orgullo de hacer esta producción. Una producción que es una producción 100% de Canal Encuentro, donde trabajan compañeras y compañeros del canal. Y bueno, le hicieron este documental de una hora y 53 minutos, en realidad, que es de una belleza enorme. Le dije a la belleza como una forma también reparladora de una enorme injusticia. Trae, además de la historia de amor, que es la historia de amor entre Octavio y Gabriel. Y bueno, le van contando, a partir de una historia, también visibilizando lo que pasa con un colectivo que ha sufrido tanto en la historia reciente. En la historia reciente y en dictadura, también, muy complejo. Hay un libro muy interesante que cuenta cómo vivieron, por ejemplo, las mujeres trans en aquel momento y de qué manera eran doblemente ultrajadas. Cecilia, la pregunta también es si aún, yo decía, ¿no?, aún, porque esto ocurre en el año 2011. Sí, en el 2011. En el 2011. Aún en democracia, estos resabios siguen existiendo. ¿Y qué fue en realidad lo que sucedió con Romero, con el prefecto Romero? Mirá, yo justo ayer en la presentación traí una frase del politólogo Eduardo Rinesi, que dice que el Estado es un monstruo bifronte, ¿no?, de dos cabezas. Tiene por lado una cabeza represiva, que en este caso se manifiesta de una forma brutal, porque Octavio es asesinado después de pedir permiso para casarse con su pareja, con Gabriel, a poco tiempo de que haya sido aprobado el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, un avance enorme en términos de derechos también, como producto de una lucha, pero que el Estado termina, digamos, aprobando. Y bueno, y su contracaña represiva, bestial, que como bien vos decís, es un hecho que si bien la justicia todavía no lo ha aprobado en términos de nombres responsables y demás, se sabe que efectivamente tiene que ver con un accionar de las fuerzas de seguridad. Y bueno, y también es bastante, digamos, fuerte que el cuerpo de Octavio fue tirado en el Río de la Plata, la cual también activa una memoria del terrorismo en Estado. Sí, es terrible pensarlo en términos de que en democracia puedan seguir pasando esas cosas. Pero bueno, hay muchas otras desapariciones también, ¿no? No es como que uno, por un lado, se sorprende y a la vez decir, bueno, también esto ha seguido pasando, ¿no? En tiempos democráticos. Pero bueno, también, por eso te digo que también está la otra parte del Estado, que en este caso se organiza para poder traer algo de reparación, algo de justicia, para que esa muerte no quede olvidada y que esa muerte se vuelva a inscribir en lo que esa vida quería, ¿no? Porque Octavio quería ser parte de las fuerzas de seguridad. Él tuvo muchos años en esas fuerzas de seguridad. Quería formar parte de una institución de la vida nacional. Entonces también este documental nosotros lo pensamos para poder, por ejemplo, que sea pasado, en la formación de quienes estudian para ser parte de las fuerzas. Que también en ese espacio de la vida colectiva haya respeto, haya igualdad, que toda vida, digamos, tenga la posibilidad de desarrollarse. En estos días se toma concierto. El canal Encuentro es un canal justamente que nos acompaña mucho a pensarnos, ¿no? Hace poco veía estos TikTok que aparecían, aparecía Pablo Feynman, que decía justamente este es un espacio que nos invita a que pensemos, en vez de apagar la tele, a que pensemos. Y yo decía, sí, faltó más docencia en Canal Encuentro para poner en evidencia lo que sucede que ahora se toma con tanta liviandad, decir, bueno, lo que vimos en los últimos días, ¿no? Con respecto al tema de la dictadura, volver a poner en voz alta la palabra hubo una guerra, la teoría de los dos demonios. Mira, en términos de memoria, si uno piensa lo que ha sucedido en otros países que también atravesaron procesos de genocidios o de terrorismo de Estado, dice que son estos pasados que no terminan de pasar. Uno cree que efectivamente está resuelto, que se ha construido un piso para decir, por ejemplo, que hubieran también desaparecido, algo que está probado también en la escena jurídica nacional e internacional. Pero bueno, en términos de memoria, los procesos de genocidio en un punto están siempre abiertos, ¿no? Siempre hay espacio para los relativismos, para los negacionismos, o en este caso me parece que ni siquiera es un negacionismo, sino que es una reivindicación de la dictadura. Es un matiz diferente al que relativiza o al que niega. En ese sentido lo veo incluso más grave, ¿no? Porque es una reivindicación de la dictadura y una reivindicación que se realiza con el aparato lingüístico que la misma dictadura utilizó, ¿no? Hablar de una guerra, bueno, una terminología que hasta jurídicamente está totalmente superada, ¿no? Porque desde el juicio de las juntas en adelante, lo que han dicho todas las sentencias judiciales es que existió un plan sistemático donde el Estado, en tanto agente que tiene el monopolio de la fuerza, no puede ser comparado en su uso ilegítimo con ningún otro uso de la fuerza, por más ilegítimo que uno también lo considere. Entonces, yo en ese sentido creo que sí, que tendrían que mirar más cara el encuentro ver personas de diferentes espacios políticos que se están refiriendo con una... también con una falta de empatía enorme, ¿no? Porque cuando uno niega la cifra de 30.000 desaparecidos, uno está negando historias que tienen tanto dolor detrás, tanto dolor y tanta lucha, que de alguna manera... Eso sí me da escalofrío, digamos. Pensar cómo se puede banalizar el dolor del otro con tanta liviandad, ¿no? Uno imagina personas que conoce, que ha visto dejar su vida en su compromiso para que las heridas del terrorismo del Estado se puedan sanar. Que eso sí te duele en el corazón, ¿no? Esa banalización del dolor de los demás. Ya volvemos a este corto que es hermoso, a este documental, porque, bueno, nosotros nos dedicamos mucho a todo lo que tiene que ver aquí en Tercer Tiempo, hace muchos años, al tema de la diversidad. Pero me quería detener en este punto, porque también se tomó con... ¿Qué sentiste cuando escuchaste o cuando escuchaste esto reiterado que sucede en las redes que te dicen, no fueron 30.000? ¿Qué responderías vos? Mirá, a mí me parece que cuando se dice no fueron 30.000, lo que se está negando es la propia singularidad del crimen. Porque, a ver, cuando nosotros nacemos, el Estado nos da un documento de ley con una foto y un número. El Estado se dice, esta persona nació y tiene este número de documento. El Estado es el que cuenta los nacimientos y es también el que cuenta las muertes. Entonces, cuando el Estado es el que provoca el crimen, es que esas muertes no se pueden contar. Entonces, en ese sentido es echarle la culpa a las víctimas o a sus familiares de algo que es lo que el Estado no pudo hacer. A ver, en Alemania, que cuando nosotros decimos que hubo 6 millones de víctimas del holocausto dentro de la Shoah, sobre todo vinculada al extremismo del pueblo judío, o en que hay otras víctimas gitanas, homosexuales, incidentes políticos o discapacitados, a nadie se le ocurriría negar esa cifra, aunque tampoco tenemos 6 millones de nombres. Esas cifras son cifras que se construyen con la lucha, que se construyen con el reclamo, que se construyen ante la ausencia de un Estado que pudo contar esas muertes porque justamente desapareció los cadáveres, desapareció los cuerpos. Este Estado que impidió que esas personas tengan una tumba con su nombre y puedan en ese sentido quedar ligadas a una memoria familiar y a una memoria, digamos, colectiva, es el que tiene la responsabilidad sobre contabilizar las muertes. Entonces, que se le inculpe a las víctimas o que se ponga en riesgo esa cifra, o que se ponga en duda esa cifra, es justamente desconocer la singularidad del crimen. Entonces, cuando están diciendo que no fueron 30.000, es porque están diciendo que no fue terrorismo de Estado y es porque están diciendo que fue una guerra. Entonces, en ese sentido, me parece que lo primero que hay que discutir es la especificidad del crimen. O sea, si es el Estado el que cometió el crimen, por lo tanto, ese es el Estado el que no pudo contar las muertes. Es responsabilidad del Estado contar las muertes. Entonces, en ese sentido es que yo discutiría la cifra, ¿no? Invitaría a pensar qué tipo de crimen fue y que por qué entonces no se puede contar cuánta gente fue asesinada. La imperdonable alegría, ¿no? Esa imperdonable alegría que uno siente en un debate político que decís cómo se puede tomar con tanta liviandad. Bueno, pero la imperdonable alegría es este documental, el caso del prefecto Octavio Romero. Estamos hablando con Cecilia Flashland, directora del hermoso canal Encuentro. Te voy a contar una infidencia, Cecilia, que te va a gustar. Cuando la más chica de mis hijos era chica, le costaba mucho dormirse. Yo me quedaba con ella, le leía un cuento, dos, tres, cuatro, y encontraba que la voz de Galeano, mientras yo disfrutaba escucharlo, se hipnotizaba. Así que, nada, quería contártelo. Agradecerte. Y una pregunta. ¿No se les ocurrió o no se puede, no sé, pasar la película de Mitre, 1985? Mira, esa película se hizo para una plataforma. También Canal Encuentro es una señal educativa nacional, federal y pública, que de alguna manera también es un reservorio de la soberanía audiovisual. Ojalá la pudiéramos pasar, pero justamente las plataformas transnacionales que hoy financian en buena medida las series o también otras películas, también exigen cierta exclusividad. Pero, bueno, igual tenemos muchas otras series muy buenas vinculadas al terrorismo de Estado, te diría excelentes. Así que también las pueden mirar. Por ejemplo, hay una serie que es sobre el juicio de la Junta, que está muy buena. Sí, la vi espectacular. Sí, así que, bueno, igual tal vez alguna vez la quieran pasar por Canal Encuentro, 1985, y por supuesto la pantalla siempre ávida de compartir todas las producciones que hablan sobre nuestra historia. Nosotros somos un canal que funcionamos en la EXPESMA, por lo tanto, uno de nuestros principales compromisos, uno son las aulas de todo el país, y otro es efectivamente una agenda de derechos humanos que tiene por un lado un matiz vinculado al pasado reciente y también es un compromiso con las deudas actuales de la Agenda de Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar con alguien que está haciendo un evento ahí que es el Encuentro en Diversidad en un ratito. Cuando terminemos contigo, vamos a hablar de ese evento que se da, Encuentro de la Diversidad. Cuando cortemos contigo, tenemos ese compromiso que son jóvenes, que hablamos casi todos los años cada vez que se encuentran, que se está dando ahí justamente en ese espacio que debemos respetar mucho, recordar y mantenerlo vivo siempre. Cecilia Flashland, directora de Canal Encuentro, muchísimas gracias por estar aquí hoy en Tercer Tiempo. Un placer. Muchas gracias a ustedes y gracias por comunicarse y por hablar también tan hermosamente de nuestro canal educativo. No, gracias.